Bien amigos como están espero que se encuentren bien pues les traigo información muy importante para todos mis queridos adultos mayores sobre todo para aquellos que bueno pues recientemente se registraron el pasado mes de octubre y es que bueno pues déjenme decirles que el delegado de los programas para el bienestar Manuel Huerta ladrón de Guevara pues en este caso dio declaraciones que para todos aquellos adultos mayores que se registraron en octubre del 17 al 30 de octubre pues van a estar recibiendo lo que es la pensión del bienestar es muy importante que bueno pues ustedes estén bien atentos a la información que bueno pues está acá dando el delegado yo no voy a poner entredicho lo que comenta él porque bueno pues básicamente él es una autoridad él es una persona que bueno pues está más pues relacionado con esto de los programas para el bienestar ya sea la pensión de adultos mayores pensión de discapacidad el programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras pero es muy importante que ustedes pongan mucha mucha atención a lo que les voy a mostrar porque bueno pues esto fue lo que él comentó el día de ayer si 3 de noviembre jueves en este caso pues en la perdón la apertura de la dispersión del último bimestre noviembre y diciembre en el cual bueno pues adultos mayores que ya están dentro de la pensión reciben 3.850 pesos los que es pensión de discapacidad 2.800 el programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras pues 1.600 pesos así como ustedes están escuchando vamos a escuchar qué fue lo que comentó él sobre la pensión sobre estos adultos mayores que bueno pues recibirán la pensión del bienestar en diciembre del 2022 es muy importante que por favor ustedes pongan mucha atención y juzguen por sí mismos sirva este mensaje para decirles a ellos que ellos van a cobrar en el mes de diciembre el pago obviamente requiere toda esta organización cumpleaños te incorporamos y te pagamos al siguiente este operativo le está pagando a los adultos mayores que nacieron en julio, agosto, septiembre y octubre ya estamos empezando a pagarles a todos ellos su pensión ok amigos bueno vamos a regresarnos un poquito más porque bueno pues aquí fue donde él ya comentó la información vámonos de este lado para que podamos ver un poquito mejor lo que él comentó vamos a escuchar nuevamente para que ustedes puedan escuchar un poquito antes de lo que dijo de diciembre poner en orden la incorporación de los adultos mayores de 65 años hay que recordar que en este año centralmente algunos bimestres del año pasado que empezamos a incorporar a los de 65 años en adelante antes era de 65 años en adelante ok amigos bueno pues ahí está todo lo que él comentó conforme a lo que es este pago en diciembre es muy importante que bueno pues yo puedan ver lo que son sus comentarios déjenmelos aquí abajo voy a estarlos leyendo para que bueno pues ustedes mismos puedan juzgar si esto bueno pues realmente se va a hacer así recuerden que bueno pues cuando tú te registras a la pensión del bienestar pues hasta la misma secretaria del bienestar Ariadna Montiel ha comentado que desde que entregas tus papeles hasta que te entregan tu tarjeta del bienestar pues pueden llegar a tardar de 4 a 6 meses entonces aquí como ustedes están escuchando pues el delegado pues dice que te registran en un bimestre y en el otro ya te están pagando entonces vamos a esperar vamos a esperar pero es muy importante que ustedes se puedan suscribir dejarnos un like porque aquí les vamos a estar trayendo toda esta información relacionada con los programas del bienestar amigos pues me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima